muy bien en el siguiente vídeo les vamos a enseñar cómo elaboramos estas muestras esta que es la muestra un poco más grande es del molde piedra en flor con color mamey desmoldante gris oscuro esta muestra es desmoldar color gris oscuro molde también piedra en flor que es la muestra del medio y desmoldante gris y la que sigue es molde adoquín 15x15 color madera desmoldante gris a continuación van a ver cómo cómo las elaboramos y estamos a punto de elaborar más para que estén pendientes de nuestros vídeos saludos y cualquier cosa ya saben estamos en contacto y i y y y y y i y y y i i y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!